Bueno, ¿Qué tal con todos? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Venturo, encargado de Líneas TV en DNT. Muchas gracias por su por su tiempo de este webinar. Nos acompaña Gustavo Mora, representante de la marca NET Cámara, ¿Sí? Que nos va a poner el día de hoy. Gustavo. ¿Te doy el pase? Buen día, gracias Luis. ¿Se me escucha bien? Sí, conforme Gustavo. Perfecto. Bien. Bueno, para todos los asistentes, buen día. Y bueno, iniciamos con este webinar. La actividad del día de hoy, bueno, como seguramente ya conocen el título, es BMS Corporate y Analíticas de Video de NET Cámara, ¿Sí? Mi nombre es Gustavo Mora y soy el responsable del área de operaciones dentro de NET Cámara. La agenda del día de hoy tiene que ver con quiénes somos, rubros y clientes, el BMS Corporate, Corporate es el nombre de nuestro BMS, que es el nuestro producto, el core de nuestro, de nuestro portafolio, y luego vamos a ver los módulos y analíticas. Si tienen alguna duda, no, siéntanse gusto de escribir durante el chat y, y al final de la presentación, si tenemos oportunidad, trataremos de responderlas todas, ¿Sí? Bien. Un poco de quiénes somos, quién es NET Cámara. Bueno, NET Cámara somos una empresa que tiene sede, las oficinas principales en Argentina, ¿Sí? Pero tenemos presencia en toda la Latinoamérica y en algunos países de la Comunidad Europea, ¿Sí? Iniciamos en el 2007, como una empresa inicialmente abocada a, a la videovigilancia, o sea, el, el rubro seguridad quizás era nuestro primer, era nuestro foco principal en ese entonces, y bueno, aquí en esta lámina ven, para ser corta la historia de NET Cámara, algunos, algunos hitos importantes, bueno, en el 2008 ya teníamos aplicaciones para BlackBerry, que a lo mejor en este momento no significa nada, pero para el 2008 era un punto, era algo icónico, en el 2009 ya, ya hacíamos modelos de analíticas basados en colisión de píxeles y cosas que, bueno, que hoy en día ya quedaron bastante atrás, pero bueno, en el 2009 era interesante mostrarla. En el mismo 2009 ya teníamos clientes en la Comunidad Europea, en el 2012 empezamos a tener presencia en muchos países de Latinoamérica e incluso ya uno de nuestros proyectos alcanzaba el hito de 7000 cámaras, que bueno, para, para la trayectoria de la empresa en ese momento era algo interesante. En el 2014 empezamos ya, si se quiera salirnos de, de, de la vicio de vigilancia tradicional y empezamos a tener soluciones, en este caso para comercios, para, para pos, para integración de puntos de venta. En el 2015 ya teníamos soluciones que involucraban a organismos de seguridad pública. En el 2017 empezamos a desarrollar nuestros primeros modelos de inteligencia artificial. En el 2020 ya empezamos a abrirnos un montón, la pandemia la verdad es que nos cambió las reglas del juego, a todos seguramente, y y y empezamos a crear soluciones para distanciamiento social y eso nos llevó a a abrir mucho el abanico, ¿Sí? Y y salirnos muchísimo de 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 solamente el nicho de seguridad. Y bueno, hoy nos a decir que somos la empresa que transforma video en información clave para decidir. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, básicamente nosotros creamos herramientas que facilitan la definición de estrategias y el proceso de toma de decisiones. Esto lo vamos a ver que que no es un eslogan, es algo que van a poder ver más adelante en la presentación. ¿Qué qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos todos los datos que las analíticas eh obtienen del video y los convertimos en conocimientos y esos conocimientos pues lo lo los amoldamos para generar una herramienta a la medida de cada cliente, ¿Sí? Bien, un poco los rubros, ¿No? La verdad que si si como les decía temprano, si bien empezamos en el área de seguridad, pues la verdad que hoy cubrimos un montón de aristas como pueden ver ahí urbanismo, gobierno, retail, empresas, gastronomía, salud, tránsito, educación. Más adelante vamos a ver ejemplos de 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 cada uno de ellos, de casi todos, por ejemplo. Estos son algunos clientes, ¿Sí? Para que para quizás algunos de ustedes que no conozcan el cámara, bueno, pero seguramente podrán reconocer a algunos de nuestros clientes de no 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 conozco eh eh a profundidad del mercado de Perú, pero bueno, hay eh Mercado Libre, Falabella, Carrefour, eh quizás puedan ser eh despegar algunas empresas que les puedan hacer eh sentido, ¿Sí? Algunas de estas empresas son de de México, de Argentina, de Europa, y aquí hay algunas otras más, ¿Sí? Bueno. Eh un poco del BMS. Eh la verdad es que si nos detenemos a definir cada uno de las de las funcionalidades del BMS, se va a hacer un webinar eh muy teórico, ¿Sí? Muy de leer bullet, que que no es lo que queremos llegar. Entonces, lo que lo que vamos a ver el día de hoy son ejemplos prácticos, casos de usos reales de de las funcionalidades del BMS y eh de de nuestras analíticas, ¿Sí? De nuestros módulos y y analíticas. Entonces, bueno, para iniciar con esto, vamos en este momento, esto primero que les muestro es un modelo de inteligencia artificial, quizás uno de los más recientes que hemos hecho, y lo hicimos a petición de un cliente eh bueno, en realidad de varios clientes que tenían por por algunos temas de 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 seguridad y de logística, necesitaban tener ubicados eh la posición de de los carros de supermercado, que es lo que ustedes ven ahí, ¿Sí? Y bueno, lo que ven en este momento es simplemente que a través de ese carro de supermercado, ah, sí, se alcanza a ver, hay un recuadro en donde el software lo que está haciendo es en todo momento eh tratando de definir la ubicación de dónde está dentro de la imagen ese cuadro, ese carro de supermercado, ¿Sí? Bien. Eh así como nosotros creamos este modelo podemos crear cualquier otro tipo de modelos. Muchos de estos videos que les voy a mostrar están pensados en que quizás, quizás usted no tiene una una necesidad de un cliente que tiene que ver con carros de supermercado, pero pueden tener alguna necesidad de algo que se parezca esto. Y la verdad es que si ese algo puede ser captado en cámara, seguramente nosotros, en el caso de modelos de inteligencia artificial, podemos construir un modelo que detecte ese objeto que ustedes necesitan precisar y en base a eso emitir alertas o información estadística, ¿Sí? Ok. Este siguiente video es eso, es es un caso real. Alerta carrito detectado. La instalación de un cliente que bueno, en este caso se genera una alerta por la circulación de un carro que estaba, bueno, aparentemente saliendo de las delimitaciones del, de, de, de ese cliente, ¿Sí? Y genera una alerta y ellos tomaban una acción en base a eso. Este siguiente ejemplo que les muestro, lo que ustedes ven es un estacionamiento. El, el video está acelerado porque la dinámica del estacionamiento es muy lenta, nos llevaré mucho tiempo verlo, pero básicamente el software lo que hace es que para cada puesto de estacionamiento define una ubicación y puede en todo momento decir si el puesto está teniendo ocupación o no. Y bueno, esto está, es interesante para clientes que pueden con cámaras de seguridad conocer la disponibilidad de su estacionamiento, incluso en el caso de estacionamiento de varios pisos, que, que no es este caso, pueden mediante cartelería dar notificaciones de cuáles son los pisos que tienen mayor o menor disponibilidad, ¿Sí? Lo, lo siguiente que estamos viendo aquí simplemente es una serie de gráficas, es un reporte que el, que el mismo sistema arroja, bueno, porque quizás lo que se requiere no es tomar acciones en tiempo real, sino ver una estadística de qué es lo que está pasando, de, de cuál es, de cuál es la disponibilidad en el tiempo, las horas pico y ese tipo de cosas, ¿Sí? Voy a adelantar un poco este video porque puede ser un poco largo. Pero no es básicamente ese resumen, ese reporte gráfico que entrega el sistema. Y por último, el sistema entrega también información en base de datos. Algunos clientes simplemente quieren consumir el dato crudo desde nuestra base de datos, la cual nosotros compartimos con nuestros clientes, en realidad, en realidad, se vuelve en parte, se vuelve en propiedad del cliente una vez que adquieren el software y pueden a través de, de, de sus grupos de análisis, simplemente analizar esto directamente en la base de datos. Bien, este siguiente caso que les muestro es el caso de la integración que hicimos con un dron. Ven que el dron tiene una cámara térmica, de hecho, ven uno, un, 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 una vista general de todas las funcionalidades del dron, y lo que hacemos nosotros es simplemente captar el video RTCP del dron e integrarlo a nuestro BMS. Esta integración la hicimos justo a pedido de, de un organismo público que se encarga de parques nacionales, y ellos querían, eh, poder, eh, tener alguna herramienta de monitoreo, en este caso con cámaras térmicas y cámaras ópticas, de, de la salud, o el tema, este tema de incendios en parques, y bueno, lo pudieron lograr con esta integración que hicimos para ellos. Bueno, bien, en este siguiente caso, eh, este, este es un, un, una funcionalidad, si se quiere, no invasiva de medición de tránsito, que hace el software, eh, define líneas y carriles, el video está adelantado por, para, bueno, para poder mostrar resultados, eh, y, y simplemente al final entrega una data de, bueno, cuál, a, a cuáles fueron las horas de mayor circulación, el tipo de vehículos también lo puede definir, este, y cuáles son los carriles que tienen mayor ocupación, ¿sí? Y aquí pueden ver un resumen gráfico de esta misma información. Bien, este es un caso, eh, de detección de movimiento, que bueno, realmente no, no es nada novedoso dentro del rubro, lo interesante de este ejemplo que les muestro, es que combinamos, por ejemplo, un ejemplo, un evento de detección de movimiento, el software simplemente detecta que audio es movimiento en un recuadro, y a través de eso emite una alerta, pero en este caso, la alerta la estamos emitiendo a través de Telegram, ¿sí? De esta aplicación móvil, y bueno, lo que ustedes ven en el lado izquierdo de sus pantallas, es un cliente web de Telegram, y lo que ven en el mismo celular que está haciendo objeto de este ejemplo, es la misma, el mismo reporte del evento, que el que el software generó, pero en este caso que llega directamente a un celular, que puede ser un celular de un gerente, de un supervisor, o de personal en piso. Este es un caso que también se pretende mostrar una alerta de Telegram, pero lo que tiene interesante, este fue, este es un caso que ocurrió durante la pandemia para un retail, que bueno, por todo el tema de distanciamiento social, ustedes ven en el suelo que hay unas líneas amarillas, esas líneas amarillas estaban pensadas para, bueno, para que hubiese un solo cliente dentro de esos espacios y así cuidar el tema de la distancia. Bueno, lo que ellos terminaron haciendo fue poner unas bocinas dentro del local, y cada vez que se incumplía esta distancia, el software detecta que hay más de las personas necesarias o aceptables dentro de ese espacio, y genera una alerta en base a esto, ¿sí? Si notan que el video está difuminado, bueno, pues se trata de la instalación de un cliente y, bueno, para, este, la autorización que tuvimos para usar este video fue de esta manera. Pero bueno, esto es una cadena de retail bastante grande. Bien. Continúo. Voy a tratar de ir bastante rápido en la presentación para que podamos ver los casos de uso y luego tengamos oportunidad de intercambiar opiniones, ¿sí? Bien, este caso que ven acá es, es un módulo que detecta cuando un vehículo, puede ser un vehículo de cuatro ruedas o una moto, cruza la senda peatonal mientras el semáforo está en rojo. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es un reporte de lo que el software entrega, ¿sí? Ven al lado, arriba a la izquierda, un resumen de la hora, el tiempo, en qué momento estaba el semáforo, y una información alegórica del vehículo que cometió la infracción. Netcamara Corporate permite conocer la velocidad de circulación de vehículos, así como la matrícula asociada a estos, y generar reportes o alertas en tiempo real ante la detección de un evento de velocidad. Bien, tal como el vehículo se explica, pues, es un software que es un módulo que permite conocer la velocidad de los vehículos, ¿sí? Más adelante vamos a ver que tiene, va acompañado de un reporte que puede simplemente juntar este material de que prueba la infracción y poder pues tomar acciones en base a esto. Esto puede tener sentido, de hecho, no únicamente para el tema ciudad, porque en realidad para vías públicas pueden aplicar algunas regulaciones de cómo es el mecanismo de medición, pero nosotros tenemos casos de éxito con empresas, empresas que tienen ciertas regulaciones internas de velocidad, e incluso con urbanismos cerrados en donde hay, bueno, ciertos controles estrictos de que las personas que viven ahí no pueden superar ciertos niveles de velocidad. NetCamara Corporate permite identificar vehículos cuando sus ocupantes no hacen uso del cinturón de seguridad. Reconociendo correctamente a aquellos que si los usan y genera reportes detallados de cada evento. Bien, en este siguiente caso lo que vemos es la integración, en este caso de una GoPro, pero esta integración originalmente se hizo para unas bodycam que usaba un cuerpo de seguridad del estado, y lo que están viendo es que, bueno, simplemente esta cámara, que esta cámara portátil, ya sea una bodycam o similar, está transfiriendo la información vía 4G en este caso, y el software la está recibiendo e incorporándola. Entonces ven el cuadrante superior izquierdo, ven la vista de esta cámara que lleva a alguien en el pecho, en la mano, y el resto son cámaras de ambiente, de hecho, si logran ver en el cuadrante superior derecho, estamos con un domo intentando seguir a la persona que está generando el video, ¿sí? Esto se pudiese hacer ya sea en vivo, a través de alguna red 4G, por ejemplo, alguna red móvil, o simplemente, si se tratase de dispositivos que no tienen conectividad en tiempo real, cuando el dispositivo llega a algún access point, nosotros podemos descargar el video e incorporarlo dentro del sistema. Este video es un módulo que permite identificar la edad, el género y el estado de ánimo de cualquier persona que sea captada en las cámaras, ¿sí? Es un video muy corto, porque, bueno, sí, obviamente, se trata en este caso de San Nicolás, Papá Noel, porque, bueno, poner el rostro de clientes acá es un tema muy delicado, pero, bueno, como pueden ver acá, el software lo que hizo, ante esa breve aparición de ese personaje, bueno, dice el género, la edad, en este caso, el rostro, no sé si alcanzaron a ver la cara que él ponía cuando miraba por la ventana, y luego te da datos adicionales como que tenía sombrero y anteojos, en este caso, y el tiempo que la persona estuvo expuesta ante la cámara. Este siguiente módulo lo que hace es captar la información que está en la pantalla de una PC, ¿sí? Si se dan cuenta, abajo a la izquierda hay una laptop, y el software simplemente registra como si fuese una cámara más lo que está ocurriendo en esa pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene fines quizás de seguridad o control interno, pues poder monitorear la actividad de algún cliente, de algún colaborador, y también luego vamos a ver qué sirve para hacer otros procesos de auditoría. Bueno, esto que les muestro es un caso muy, muy viejo, es interesante mostrar simplemente porque esto data del 2009, esto es en España, sí, en España, y ya en ese en ese entonces hacíamos esta aplicación que hoy en día puede ser muy común, pero nosotros lo hacemos hace mucho tiempo, esta es una estación de servicio que tiene vinculadas las matrículas de los vehículos con la carga de combustible. Entonces, nosotros lo que hacíamos en este caso, en ese entonces, ya esta interfaz cambió muchísimo, pero bueno, simplemente tomamos la patente del vehículo y si se trataba de un vehículo que ya formaba parte del sistema, la carga de combustible en esa bahía particular ya quedaba vinculada al usuario o al vehículo, y bueno, y luego se hacía un proceso paralelo que tenía que ver con con el tema del débito y el cobro del combustible, ¿sí? Sin que la persona se tuviese que bajar del vehículo y pagar y todo esto. Este es un caso de integración de un de un comercio. ¿Tienes audio? Castillo Atla, Leonardo. Bien, ahí voy a poner en silencio el audio para poder explicarles lo que estamos viendo. Lo que vemos en la parte superior derecha es la pantalla del punto de venta, ¿sí? Esto es la compra que está registrando el cajero en este momento. Ya se dieron cuenta que hay un audio, esto va vinculado al audio de la actividad, del intercambio de 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 entre el cliente y el colaborador y ven cámaras de ambiente en la parte baja. Bien, esto lo es este este módulo que se llama POS, POS de punto de venta, permite hacer auditoría sobre cualquier venta y efectivamente poder revisar si la si la mercancía que se intercambió es es la que la que la que se facturó, incluso permite analizar el el audio y y bueno esto esto puede ser interesante para ver para algunos algunos clientes no lo utilizan para 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 control de seguridad ni de mercancía, sino para hacer las veces de mystery shopping y bueno simplemente pueden ver bueno cuál es el grado de atención que estamos dando si el si el colaborador ofreció o no algún producto o alguna promoción en particular, ¿sí? Y lo que nosotros podemos ver del lado izquierdo, la parte que está en negro con letras blancas, es que podemos hacer en todo momento una búsqueda por la facturación, pudiéramos buscar por el nombre del empleado o por el monto de la facturación y simplemente vincular al mismo tiempo qué fue lo que ocurrió, el audio, la mercancía que cambió de manos o lo que estaba indicando el el la herramienta de facturación, ¿sí? Bien, aquí les muestro otro caso, esto es interesante, casualmente esto es un caso de una mina en en Perú, si no me falla la memoria, durante la durante la pandemia, esta mina nos pidió desarrollar una herramienta para para el tema de distanciamiento social, entonces ¿qué está haciendo el software en este caso? Una vez que el software ha sido configurado, el software puede ver no sólo una imagen, que ya sabemos que una imagen solamente ofrece ancho y alto, puede puede calcular la profundidad en la imagen, una vez que ha sido configurado, y con esta información nosotros podemos en todo momento decir a qué distancia están las personas entre ellos, ¿sí? Y bueno, en el caso de la pandemia tenía mucho sentido, en el caso de esta mina y para muchos otros clientes lo tuvo. Esto que vemos a continuación, es un caso, en realidad era demostrativo, pero teníamos ver si el caso de uso era factible, un cliente nos mandaba, se nos presentó un este video, y la idea era ver si nosotros podíamos generar un módulo que detectara las cajas en la cinta transportadora, y bueno, efectivamente lo pudimos hacer, como ustedes ven, se dan cuenta que las cajas que están sobre la cinta transportadora, el software las detecta, indica una probabilidad de confiabilidad, y luego con esto nosotros podemos hacer cosas como simplemente contar las cajas y decir, bueno, cuál cuál es el tráfico de cajas a ciertas horas o en ciertos momentos. Bien, esto pretende mostrar un poco lo que ya hemos visto en láminas anteriores, y es que todos estos, los analíticos de Net Cámara ofrecen reportes, reportes que son gráficos, y estos reportes gráficos no solamente pretenden dar una representación de cómo fue la actividad, una representación visual, sino que también permiten la exportación de la data en archivos de Excel o CSV, o incluso la exportación directa de la imagen de la gráfica, ¿sí? Y bueno, aquí vemos algunas de las herramientas que tiene el software, que puede combinar gráficas, que puede quitar alguna de las series de datos, o ahí ven que arroja algunos estimadores estadísticos, y este tipo de cosas. Bien, esta funcionalidad es una funcionalidad de etiquetar, históricamente en el mundo de quizás de la seguridad o de operaciones, normalmente la gente tenía un cuaderno y anotaba todas las novedades en un cuaderno, que tiene esta funcionalidad, pretende reemplazar ese cuaderno por anotaciones directamente sobre el video, y una de las cosas interesantes es que no tienes que estar, no tienes que tener el cuaderno en la mano, para poder ver cuáles son las anotaciones, cualquier usuario que tenga credenciales, este, va a poder ver, bueno, cuáles son las anotaciones que se hicieron en el área de operaciones, por ejemplo, o en el área de seguridad, o en el área de mantenimiento. En este caso, el ejemplo, lo que pretendía mostrar, era la ronda que alguien anotó, bueno, efectivamente, la señora que hace la ronda de limpieza pasó a la hora tal, por decir algo, ¿sí? Pero esto podría ser cualquier otra arista, y solamente los usuarios que tienen la suficiente jerarquía dentro del sistema, tienen posibilidad luego de ver, este, cuáles son las anotaciones que corresponden a los distintos rubros. Esta imagen pretende mostrar una característica del sistema, que el sistema es escalable. Nosotros pudiésemos dar solución, ya sea con un servidor o con múltiples servidores. O sea, cada vez que el sistema, que la implementación crece, ustedes podrían o no agregar simplemente servidores en cascada, y no solamente pueden agregar servidores en cascada, sino que el software en todo momento puede dar un estatus de la salud de esos servidores, ¿sí? Cómo están de utilización de CPU, de memoria, de discos, cómo están los servicios, e incluso alertar cuando alguno de estos servidores está, se está quedando corto en recursos. Bien, esta ha sido la presentación que teníamos para hoy, la idea era que fuese lo más dinámica y lo más demostrativa posible. Si tienen alguna consulta, pues siéntanse a gustos de escribirla en el chat. Luis, te devuelvo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, a ver, creo que hay participantes en el tema de preguntas, no veo en el chat preguntas, no sé si tienen algunas preguntas, por favor, para que nos puedan este apoyar. Veo que por acá hay alguien que tiene la mano levantada, no sé si si cómo cómo quieres hacer la dinámica por audio, por escrito. Si tienen mano levantada por audio, ¿no? En todo caso. Vale. Sí, si pueden, por favor, este. Sí, ahí lo busco. Martín, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Este, interesante la la exposición que acabas de hacer. De hecho, me me llamó la atención mucho algunos ejemplos que has puesto, un poco más entrando en los detalles del de la analítica de video. Quisiera entender más o menos la parte lógica de la configuración para poder este detectar este este ejemplo que pusiste de un de una vía pública en la cual pasa una moto y el semáforo está en rojo. ¿Cómo es que la cámara determina que tiene que llamar la atención o avisar de que ha pasado la la moto cuando estaba en rojo y no cuando estaba en verde o en otro color? Esa lógica es la que me gustaría que nos puedas explicar, por favor. Bien, te comento, Martín. Claro, en el video de ustedes lo que vieron fue el reporte, la la respuesta, lo que está detrás de bastidores es que el software ve la cámara. En el video tú pudiste ver que ve la cámara no, perdón, ve el estado del semáforo, ve literalmente la luz, si está verde, si está amarilla, si está roja y una vez que el software, que se le dice al software, mira, acá está el semáforo y se le dice dónde está la senda peatonal, el software lo que hace es detecta vehículos, detecta la senda peatonal y detecta el color del semáforo. Entonces, bueno, cuando está en rojo, él entiende que cualquier cualquier vehículo que transgredió la senda peatonal mientras la luz estaba en rojo, es una infracción y lo reporta como tal. Si la luz está en verde o en amarillo, no toma acción. Y está hecho justamente de esa manera, o sea, sin intervenir, si se quiere el tema eléctrico del semáforo, bueno, porque la verdad que es algo muy complicado, muy complicado a nivel de permisos y sea un sistema que no te permite intervenir. En cambio de esto, solamente pones la cámara y solamente necesitas ver el color del semáforo, eso es todo. El color del semáforo, que se le dice al software, dónde está el semáforo, dónde está la senda peatonal y él hace todo lo demás. Perfecto. Ya, interesante. Y el nivel de configuración es específico para cada punto, o sea, cada cámara tiene que ser configurada de acuerdo a esos parámetros, o puedes hacerlo, la configuración en línea. ¿Cómo lo manejan eso, más o menos, para poder entender? Sí, lo puedes hacer en línea. Lo puedes hacer en línea desde el punto de vista de que el software tiene un esquema cliente-servidor, con lo cual no tienes que estar físicamente en el equipo para hacerlo, pero lo que sí te tocaría en cada caso, bueno, por lo menos para emitir reportes, tendrías que decir, bueno, esta es la calle, no lo sé, la calle Manrique, o la calle Mora, o el nombre de la calle, el sentido de circulación, y ya está, y lo puedes hacer. O sea, no tienes que estar físicamente en la calle para hacer esto, o sea, en el lugar del semáforo, no. Puedes estar tranquilamente en tu oficina, conectado por VPN o por cualquier medio, al servidor, y hacerlo de esta manera. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. De nada, de nada. Respondo a una pregunta que veo acá en el chat. ¿Trabajan con cualquier marca de cámara? Sí. Trabajamos con cualquier marca de cámara. El único requisito que nosotros tenemos es que la cámara sea IP. Una vez que la cámara es IP, nosotros simplemente podemos tomar el flujo de video de la cámara, y procesarlo dentro del software. Tenemos un listado de marcas de cámaras, extenso dentro del software, pero incluso pudiese pasar que alguien se aparezca, que pasa, cada tanto, no es común, pero cada tanto pasa, que alguien se aparece con una cámara que compró en algún país muy recóndito, una cámara de una marca que nadie conoce. Bueno, no importa. Si esa cámara comparte su video a través de algún medio, HTTP, RTCP, de alguna forma, ¿sí? Si nosotros podemos ubicar la URL con que la cámara comparte el video, así sea de una marca desconocida, nosotros podemos incorporarla dentro del sistema literalmente en minutos, y de esta manera van a poder utilizarla como si fuese una cámara, como si fuese una cámara de una marca reconocida o no, es indistinto. Dije que nosotros como prioridad, como requisitos que trabajamos con cámaras IP, pero inclusive pudiésemos trabajar con cámaras analógicas siempre y cuando la cámara analógica haya por medio algún encoder de videos, ¿sí? Que podamos, nosotros podamos convertir el video de esa cámara al mundo digital, como por ejemplo, un un DVR, NVR, que tenga alguna, que tenga, que tenga la posibilidad de entradas analógicas y que tenga algún puerto RJ45 en donde pueda compartir el video de las cámaras analógicas de forma IP. Y aprovecho para esto para responder la pregunta que alguien que hace, Víctor, ¿trabajan con NVR? Sí, trabajamos con NVR. De vuelta, pasa el mismo tema que las cámaras, depende de la marca del NVR, si se trata de una marca desconocida, pues tendremos que hacer el mismo trabajo que con las cámaras. Necesitamos ubicar cuál es la URL con la que el NVR comparte la información y nosotros simplemente con eso le pedimos directamente al NVR la información. Y esto es un buen momento para quizás comentar que nosotros podemos trabajar con terceros. O sea, siempre y cuando ese otro dispositivo, que puede ser una cámara, un NVR o un control de acceso o algún otro elemento, maneja algún protocolo de comunicación abierto como TCPIP, UDP, HTTP o el que fuese, nosotros siempre vamos a poder comunicarnos con ese dispositivo. ¿Es propietario o cualquier marca? Pregunta Víctor. No estoy seguro de entender la pregunta. En base a lo que dije, voy a repetir por las dudas. Si se trata de un NVR, de una marca comercial, seguramente vamos a poder trabajar con él. Simplemente vas a abrir el software y vas a ver el nombre de tu equipo en nuestro listado de equipos. O sea, no vas a tener que hacer nada. Si se trata de un NVR de alguna marca que no, que no es reconocida comercialmente, entonces ahí tocaría ver, este, esa marca, cuál es, cuál es la sintaxis o URL con que esa marca comparte la información, comparte el video. Si, si, si esa información es ubicable, tú, tú puedes en todo momento dentro del software decir, bueno, yo no sé la marca, pero me sé la sintaxis con que comparte video, ese NVR o esa cámara, y la puedes introducir manualmente y de esta manera, y de esta forma vas a poder comunicarte, vas a obtener, vas a poder obtener el video del NVR, aunque sea de una marca poco comercial. No veo más preguntas de momento, Luis, no sé si tú tienes alguna otra observación. Sí, así es, no, no hay preguntas por ahora. Algo, este, una consulta, mayormente una pregunta, bueno, que me habían pedido un requerimiento, quizás no, no es tanto el tema de, en tema de semáforos de tránsito, pero es si por hoy, digamos, se puede desarrollar el tema de, es una constructora que tiene, hace cortes de varillas, ¿ya? Y quieren definir que todas las varillas tengan un metrado, este, por ejemplo, ¿no? Que cada corte, cuando se refleje, sea más o menos de uno o dos metros, y si por hoy hay una varilla que no cumple esa distancia, lance una alerta. ¿Es posible desarrollar esa analítica? Sí, sí, es posible, sí es posible. Siempre y cuando la totalidad de la varilla pueda ser vista en una cámara, nosotros podemos hacer eso sin ningún problema. Incluso un comparativo, digamos, ¿no? Si en, en, digamos, en la faja hay diez varillas, de las cuales cinco son de dos metros, como cumple, y las demás no son de dos metros, puede ser menor o mayor, puede dar esa diferencia, honestamente tengo que ver en la imagen, una varilla cada uno para hacer el comparativo o la evaluación. No, podrían estar los, podrían estar en caso de las varillas, podrían estar todos juntos, pero en el caso que mencionaste una faja, ahí se presenta una complejidad adicional, que es que si se trata de una faja, tú vas, la cámara va a poder captar las varillas que están en la parte externa de la faja, pero si tuvieses una varilla corta dentro de las, dentro de la faja que está siendo tapada por las varillas largas, pues lamentablemente si la cámara no la ve, no, no podríamos dar respuesta sobre ese particular. Claro, eso sí, entonces en el caso, si lo visualiza y está estético, sí puede dar en todo caso la solución. No, incluso en movimiento, incluso en movimiento, pero tenemos que poder visualizar el objeto completo, o sea, en el caso si se trata de una varilla que está oculta por las otras varillas, pues no hay forma, no podemos nosotros, y la verdad que no puede ningún humano tampoco, a menos que la veas, no se puede. Sí, correcto. Correcto. Eh, bien, eh, acá veo algunas preguntas, eh, que si, nos preguntan que si tenemos experiencia en el sector agroindustrial, almacenes y producción. No, agroindustrial, no, no tengo recuerdo de alguna empresa que sea particularmente agroindustrial. Sí tenemos experiencia en almacenes, en almacenes de, de retail, por ejemplo, y producción también, eh, eh, de hecho, eh, recuerdo un, casos de cross docking de, 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 de una cadena de farmacias, me parece. Eh, pero, pero, pero particularmente que la industria fuese agroindustrial, no, no, no la tengo. Eh, sin embargo, de vuelta, más allá de la industria, si, si puedes, eh, Uber, decirnos, eh, específicamente qué es lo que quieres, seguramente te, te puedo dar una respuesta más específica. Eh, veo que. Ah, por acá me comparte, me, me hace un comentario, un, un compañero que está en línea. Si hay un caso agroindustrial, rectifico. Eh, Renova, que es una empresa, eh, exportadora de, de granos en Argentina, eh, de hecho, usa nuestro BMS, ¿sí? Es un caso en particular. No, no, no lo utiliza para empaquetado puntualmente, porque de hecho yo no, no, o sea, no, no, eh, eh, exportan en, 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 en grandes cantidades, ah, eh, de hecho, exportan con contenedores marítimos. Eh, pero, pero si tienen algo que, para el tema de almacenamiento y logística. Eh, Martín, veo que, que tienes una consulta, ¿Puede ser? Hola. Sí. Hola, ¿Qué tal? Sí, quería hacerte una pequeña consulta. Eh, cierta vez, eh, eh, comentando con unos compañeros de, que también trabajan en el área de seguridad, hablábamos sobre un tema de, una empresa que se dedica a, a pesar camiones, pesa, eh, camiones que, que traen contenedores. Sí. Y entonces, este, habían problemas en el sentido de que al momento de estacionar el camión, eh, tenía que estar, de tal manera, sobre, eh, la plataforma de peso, de, 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 la balanza, obviamente he dicho, para que, eh, pueda proceder a, a, hacer el pesaje. ¿No? Entonces, la, la consulta que nos hicieron fue, eh, si es que había la, la posibilidad, mediante las cámaras, de poder detectar, eh, si el camión está debidamente encuadrado en la posición para que la cámara, eh, mediante el software, o mediante una conexión, eh, pueda habilitar al software que tiene la, la balanza, para que proceda al pesaje. No sé si me dejo entender. Sí, se entiende perfecto. Sí, sí se puede. ¿Qué alternativa le podrías plantear hablando de la, de la analítica? Y sobre todo hay un detalle, ¿No? De que, de hecho, desde la parte superior, la cámara no capta totalmente, debido a la longitud, que son más o menos doce metros, ¿No? El, el, en la plataforma, que está abajo del camión, no deja ver, entonces, eh, considerando eso, ¿Qué opciones de solución podrías plantear? A ver, eh, dijiste que la cámara no permite ver en la plataforma. O sea, cuando, cuando la plataforma está vacía, ¿No? Sí. Ves con la cámara toda la dimensión de la, de la línea que está demarcada, ¿No? El rectángulo. Pero entonces cuando viene el camión y viene con su contenedor, ya ahí dificulta un poco porque tapa, ¿No? Ciertas líneas. No, no hay problema, no hay ningún problema. Mira, en realidad esto ya lo hacemos, Martín. Eh, ya lo hacemos. Eh, tenemos el caso de una, de una, de una empresa cervecera, eh, que se dedica, que tiene todo un tema de logística interna, pesan los camiones, incluso, incluso con el software, los camiones tienen que seguir un recorrido particular dentro de la empresa. Tienen que ir primero, no sé, a la posta número uno, donde son cargados, y dependiendo del tipo de producto, tienen que ir a otro, a otra estación, y con nuestro software controlan, eh, que los camiones hagan el recorrido correcto, eh, detectando la matrícula y este tipo de cosas. Pero además, los camiones se detienen en, en, en estas balanzas. No importa que la balanza no se vea cuando el camión está. ¿Por qué no importa? Porque como la cámara está fija, nosotros en el software, ya, ya marcamos cuál es el área de la balanza. O sea, cuando, eh, ya, ya, o sea, ¿Dónde, dónde está la balanza ubicada en, en, en el espacio que cubre la cámara? Entonces, cuando llega el camión, el camión tiene que estar en, tiene que, tiene que quedar enmarcado exactamente en ese recuadro que se definió, que es el área de la balanza. Si el camión queda enmarcado dentro del espacio, que es el área de la balanza, eh, se da un ok. Pero si el, si el, si el camión se, 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 se excede por algún costado de, de lo que se demarcó, que es el espacio de la balanza, entonces se da una señal negativa al sistema. ¿Quedó claro? Sí, correcto. Y la segunda parte de la pregunta era, eh, ¿Hay la posibilidad de hacer una conexión entre lo que la analítica nos dice, o sea, dar el ok, y que le transmita esa información al software que maneja la balanza, para no tener un intermediario, o una persona que decida, sino que sea automático, ¿Hay esa posibilidad? Sí, sí se puede, sí se puede. Nosotros podemos enviar a través de algún protocolo abierto, como por ejemplo, TCP, TCP, HTTP, este, algún mensaje a un tercero. Perfecto. A un tercero. Bien. Muchas gracias. De nada. Eh. Ok, acá veo. Otra consulta. Puedes pasar la experiencia en la empresa agro renova de Argentina para conocer la solución, a ver si se puede aplicar la realidad agro peruana. Existe una ficha resumen como caso de éxito de alguna página web en el cámara. Si, si existe una ficha, una, un, el caso de éxito está documentado. Eh, obviamente, la información que podemos compartir es limitada, pero Víctor, para que que nos hace esta pregunta, eh, sí, sí, yo te te invito, por favor, contáctate con, con DNT, y pídeles esta información, ellos nos van a devolver la, la solicitud a nosotros, y nosotros te vamos a poder compartir lo, lo que necesitas, ¿Sí? Eh, a ver, va, el tiempo del webinar, en realidad, ya, ya estamos excedidos por un par de minutos, pero bueno, vamos a tener un, Luis, eh, podemos, que podemos seguir respondiendo preguntas, no, no, tenemos otra consulta. Ah, sí, sí, por favor, no hay problema. Si ustedes ponen el tiempo, no hay ningún problema. Sí, sí, tenemos unos minutos más para quien, para quien esté interesado en que hace consulta, nosotros estamos abiertos a esto. Perfecto. Eh, ok, eh, creo que un, no, no sé si, si veo acá que Muñoz, creo, tiene otra pregunta, ¿Puede ser? Sí, más bien, un favor, por el chat, compartimos los datos, para que luego los clientes puedan enviarnos un correo. Ok, ¿Qué, qué, qué? Nuestros datos, en todo caso, bueno, el correo electrónico, ¿No? De cada uno, si por ahí tienen preguntas, por ahí pueden responder. Igual estoy poniendo acá en el chat también mis datos. Ok. Ok. Ahí, ahí, uno de nuestros compañeros está escribiendo los datos. Bien. ¿Puñoz levantó la mano? Sí, sí, lo le estoy habilitando la opción de, de, de conversar, pero no sé si. Hola, buenas. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Este, la pregunta puntual era, este, con respecto a, a, si hay experiencia en, en agro, específicamente, me refería a, a lo que es empacado, ¿No? En el, en el marco de, de las certificaciones que le piden a las agroindustrias en Perú, bueno, y, y en el mundo, es este, el tema de analizar el comportamiento de las personas durante el proceso de empacado, ¿No? Entiéndase para evitar este, filtro de cosas de objetos extraños, esas cosas, ¿Hay experiencia en, en ese tema? No, no, en, en empacado para industria, no, no. Estas industrias que, de hecho, yo nombré RENOVA, también, también, justo me, me, me hicieron recordar que Refinor también es, es otra, otra empresa de la industria que está acá, me parece. Eh, lo que pasa que el, 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 no, no son, no hacen, eh, eh, ellos no, no, no despachan para, para retail, eh, eh, generan grandes volúmenes para exportación, entonces, su proceso, eh, va directamente por unas, por unas, eh, torvas, unas cintas transportadoras, va directamente y cae en un contenedor, en, 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 en un, un transporte marítimo, o sea, no, 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 no ha empacado en pequeños envases. Eh, hay el caso de un cliente, no, que no es RIT, que no es agroindustrial, que hace, que hace, es medio parecido a un video que les mostramos de la caja de la cinta transportadora, pero no es ese mismo cliente, es otro caso. Eh, ellos hacen, eh, es un, un, un courier y el proceso en donde arma, donde arman las cajas y envían las cajas, va, va, queda documentado, entonces, ellos lo que hacen es que cada paquete tiene un, un código serial, tiene un número que se vincula en el software, entonces, tú puedes hacer auditoría y decir, bueno, yo quiero ver el paquete tal, y ellos, pues, en todo momento, ir al video, sabiendo el número de paquete, y ver el momento del video en que el paquete se, se armó, se ensambló, y entonces ahí pueden ver si en la, si en la caja estaban, eh, no, o sea, efectivamente los productos que tenían que haber estado en la caja, porque aparentemente, no, 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 no solo un tema de necesariamente de, digamos, de, de mala intención, por ponerle un nombre, sino, en ocasiones puede pasar que cuando arman las cajas, se equivocan, y, 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 y no meten alguno de los productos. Este. Claro. Sí, sí, es. Disculpa que te corte. Es, 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 este, es algo, es algo, es algo parecido, por ejemplo, acá, en, en Perú, en Baca Fruta. Entonces, yo tengo clientes que ya la cámara llega hasta la faja. Entonces, prácticamente tengo, tengo al, al operario empacando la fruta. Entonces, eso, según auditoría, y lo puede pedir en cualquier momento, por ejemplo, ya, sale un arándano y se va hasta Australia, por ejemplo. Y en la caja de arándano aparece un pelo. Entonces, se hace todo un, todo un, este, todo una retrospectiva, hasta encontrar dónde entre ese pelo. Entonces, no es que, claro, como dices tú, no es que sea intencional, pero eso obedece, por ejemplo, a no uso de EPP correctamente, ¿No? Entonces, eh, por lo general acá, en Perú, hay empresas que piden hasta tres años de, de antigüedad de esas evidencias, ¿No? Sí. Entonces, eso es lo que ahorita están, están pidiendo puntualmente para, para este tipo de, de, de verticales, ¿No? Bien, mira, te comento, eh, justo que mencionaste lo de los tres años, a mí, se me escapa en este momento cuál es la regulación, pero estas empresas de agroindustriales que que exportan, hay una, hay unas condiciones que el fisco impone que tienen que tener eh disponible al video, la verdad no recuerdo cuánto tiempo es, pero excede el año. Ellos tienen que tener disponible más de un año de grabación, estoy seguro, no, no, no sé si son dos o tres. Y también el estado les pide acceso a su sistema de, de CCTV. Entonces, eh, no solamente usan netcámaras, sino que el organismo que regula a estas empresas exportadoras tiene, tiene un cliente con el cual puede monitorear las cámaras de, de estas exportadoras. Esto como un dato que no sé si, si es parte de la regulación en, en Perú. Eh, bien, lo que tú dices por lo menos del pelo, sí, o sea, a ver, eh, nosotros, si tú puedes, si nosotros, si tú tienes algún identificador de cada paquete, empaque, o sea, lo que sea, y, y, eh, si tú tienes un identificador, nosotros podemos vincular el identificador con, con los momentos de, con, con, como, viste, viste la funcionalidad que vimos que era etiquetar. Es algo parecido. Se genera una etiqueta sobre el video que tiene ese identificador. O sea, bueno, por menos, este es el código de barra que corresponde al paquete de, no sé, no recuerdo qué dijiste, Kiwi, que enviamos a Australia. Entonces, tú en todo momento podrías ir a la grabación y, bueno, hubo algún, alguna notificación con este paquete. Bueno, introduces ese identificador y eso te va a llevar directamente a, a la cámara o a las cámaras que, que estaban, eh, que estaban monitoreando el ensamblado de ese paquete. Claro, por ejemplo, la, la trazabilidad sería, yo, eh, ese planche de, de arándano, por ejemplo, ya yo lo cojo, ese planche tiene un lote, ese lote, bueno, viene de una carga, esa carga tiene, viene de un contenedor, el contenedor tiene una fecha y, y, y ese, ese proceso de envasado tiene un rango de fechas que fue envasado. Correcto. Así vendría la, la trazabilidad. Tal cual. Pero sí, pero sí, me queda claro, o sea, que, que sí, sí se podría, porque como tengo, tengo imágenes, como te digo, eh, prácticamente ya, eh, invasivas, ¿no? Prácticamente la cámara está sobre los, sobre los, sobre los operarios, justamente por este tema. Y bueno, ahorita, lo que, los que piden eso, este, eh, son los que tienen, los que exigen certificación BAS y ese meta, ¿no? Que es lo que más hay aquí en Perú. Eso, eso era por un lado, me queda claro, este, ahora, para el tema de, escuché de la lectura de placas, por ejemplo, este, eh, el tema de cómo es el, el licenciamiento, ¿no? De repente, se me ocurre, este, yo ya tengo un parque de cámaras tendido, ¿no? Y, y, y me piden, por ejemplo, ahorita, necesito que, eh, en la garita, las dos cámaras normalitas que tienes, también lean placas. Entonces, para no cambiar las cámaras por unas que lean placas, porque los fabricantes tienen exclusivamente cámaras que lean placas, podría utilizar tu software y simplemente licenciar tus canales para utilizarlos con ese fin. Exactamente, exactamente como lo dijiste. Exactamente, sí. Y claro, tiene la ventaja que pasa, las cámaras, las cámaras que, que ya hacen detección de placa y suelen ser costosas, esa es la realidad. Exacto. Si tú, si tú tienes una, si tú tienes una cámara, así sea una cámara de sesenta dólares, pero si en esa cámara se ve la, la, la placa, ya nosotros podemos procesar eso internamente. Exacto, sí, a eso digo. Claro, y ahí habría que analizar, pues, este, el, del tema de, de, costo, operación, para ver si es que es viable, si son, claro, múltiples garitas, si va a convenir no desarmar todo el parque, simplemente meterle software y ya, ¿no? Gracias. ¿Qué pasa? Eh, 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 es, es lo que dijiste, o sea, muchas veces el recambio tecnológico es muy costoso, o sea, si te pones a cambiar todas las cámaras y es un montón de plata, eh, aparte que es una movida de, de operación que puede ser importante. Nosotros tenemos el caso acá de, 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 de peajes, y olvídate, o sea, ellos tenían unas cámaras viejísimas y, y, y no están, no tenían ganas de cambiarla, este, simplemente metieron el software y ya, o sea, exactamente lo que dijiste. Perfecto, perfecto, sí, me queda claro. Gracias por tu respuesta. Eh, estamos a la orden. Eh, Luis, ahora creo que sí no veo más preguntas. Sí, así es. Igual, este, al WhatsApp he puesto mis datos, por favor, invito a todos, si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que les pueda cotizar, una solución que se pueda dimensionar, por favor, envíenme, eh, por WhatsApp, para poder atenderlos. ¿Sí? Por esa parte. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, más que todo también agradecer mucho por su tiempo, este, y quedamos atentos para soluciones, ¿sí? Que podemos trabajar de manera conjunta. No sé si tienes algunas, unas, unas palabras más, Gustavo. Creo que no, acá. Sí, no, yo voy a leer. Muy demandante. No, no, estamos, no, nos encanta hacer estas cosas, estas actividades. Eh, por acá me, me, me escribe Gustavo Batista, que, que, nuestro director del área comercial, me puso una nota, me dice, refinor es uno de los principales eslabones en el negocio integral del petróleo y gas del norte argentino, ya que se opera un un poliducto de mil cien kilómetros que se constituye como la vía de distribución más importante de todos los hidrocarburos producidos en la destilería. Bueno, datos que la gente comercial maneja que yo, que que soy del área de operaciones, no manejo, pero bueno, eh, es una nota para hacerles saber a la, a las personas que nos preguntaron, bueno, que sí, hay, hay empresas agroindustrial o incluso, eh, que si se quiere de gran envergadura, eh, a nivel nacional, por lo menos acá en Argentina, que, que utiliza nuestro software para este tipo de cosas. Así que, nada, la invitación es que se contacten con, con DNT o con nosotros y, y cada vez que haya un proyecto, pues nosotros podamos acompañarlos. Así es, perfecto. Listo, muchas gracias, ¿ah? Que tengan buen día. Buen día a todos. Hasta luego, buen día para todos. Chao, chao. Buen día también, gracias. Buen día, gracias.